Gracias por ver el video. Me decía mi padre de pequeño que si entraba en una habitación con más de cinco mujeres y se callaban cuando yo entrara, que saliese corriendo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a leer la plica, el fallo del primer certamen de narrativa de Valentis, que está centrado, como sabéis, en romántica adulta. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del RAA, porque es un lujo poder estar aquí presentando. Nosotros somos una editorial pequeñita, que está en Villarreal. Por favor, me lo han hecho ellos. Bueno, y a ellos, y aparte también agradecer a todos los participantes y a la gran acogida que ha tenido el certamen. Cosa que, dado que somos una editorial que ha empezado este año con romántica, y somos una editorial bastante desconocida por el momento, espero que cambie, pues nos ha sorprendido muchísimo. De hecho, hay tan gran acogida que a lo mejor incluso en esta sala hay alguno de los participantes. ¿Alguien ha participado en esta sala? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, también un hombre, también. Bueno, también este certamen lo iniciamos a inicios de noviembre, de una manera oficial y para el público. Y lo que sucedió es que se apretaban mucho las fechas, porque claro, nosotros pensamos, vamos a ver si esto pudiese salir para el 14 de febrero. Tiramos una cañita y dijimos, ¿podríamos presentarlo allí? Y nos dijeron, es el 9, apretando todavía más. El certamen se cerró el día 10, el 10 de enero. Pero no se cerró realmente porque había mucha gente que necesitaba hacer alguna corrección. Y entonces, los sabréis los que habéis recibido correos, que os decíamos que aquellos que habíais enviado a tiempo vuestra obra, pero que teníais que hacer alguna corrección de tipo técnica, siempre de tipo técnica, que teníais unos días más. Tanto se ha apretado que esto se produjo así. El primer día después de anunciar el certamen, nos llegaron muchísimas obras. Nos asustamos. Y yo digo, ¿qué hemos dicho? Luego se relajó la cosa, se estabilizó, y después, en los dos últimos días, avalancha. La última media hora la retransmitimos en directo por Facebook. Nos iban entrando relatos. Y bueno, hay muchas anécdotas en el proceso. Nosotros teníamos una limitación de 3.200 caracteres porque pensábamos el presupuesto que podíamos utilizar en hacer la obra, que como veis aquí al final ha salido una obra bastante nutrida. Y ahora os lo enseño con más detalle. Y entonces hay gente que se pasaba de esos caracteres. Entonces les dijimos, oye, mira, te pasas de 3.200 caracteres y yo no se lo puedo pasar a los jueces porque no puedes entrar en concurso. Y te lo devolvían con más de 3.200 caracteres. Y yo digo, no sé qué hemos explicado mal. Es que son 3.200 caracteres, o sea, espacios incluidos. Ha habido hasta gente que lo ha enviado una tercera vez para enviarlo correctamente. Otras anécdotas es que una señora que lo envió un par de veces nos envió un correo muy gracioso en el que nos decía ¡Es que yo estoy harto de contar letritas! Claro, el tema es que le enviamos un correo explicándole que en estos programas suele haber una... No serías tú. Ah, te ha pasado. Es herramientas, contar palabras. Se pasa, ¿no? Claro, eso es una faena de la que ahora hablaré y ahora me resarciré y contaré la faena que hemos hecho. Bueno, entonces incluso ha habido alguna llamada telefónica en plan de ¡Por favor, dímelo que no lo entiendo! Bueno, el caso extremo es gente a la que le devolvías el texto y te decía ¡Ay, os he enviado algo! Dice... Sí, sí, dice... Pero ¿quién dices que sois? Bueno, al cierre, lo que fue el cierre, al total, tengo aquí los números, fueron 509 relatos, 406 admitidos para el concurso, aproximadamente 100, fuera porque no reenviaron, no llegaron a tiempo. Gente que entregó fuera de plazo y que se le tuvo que decir que lamentablemente no podía entregarlo. Bueno, trabajo que hemos hecho nosotros. Claro, no lo ponía en las bases. Entonces, si teníamos en cuenta la ortografía, vimos que habría un porcentaje de eliminados en torno al 95%, aproximadamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasar el tema de la ortografía a que no sea un problema, lo que haremos es revisarla nosotros. Dentro del tiempo que teníamos, lo hicimos. Otro tema es lo que la gente entiende por romántica adulta. Vamos a ver, uff, muy diferente a lo que la gente entiende por romántica adulta. Entonces, teníamos relatos eróticos, hay gente que no lo clasifica como romántica adulta, ¿no? Habían relatos sentimentales, habían otros eróticos, eróticos, mucho erótico. Yo, aquí veo que tenéis cara de no haber roto un plato, pero... Me he leído esto y... Unos calores, ¿no? Bueno, finalmente, se optó por una opción que era la más justa posible. La más justa para el concurso era premiar la calidad y las bases del certamen. Y la más justa para los autores era ir a lo que era la base del certamen. La base del certamen es ayudar a los autores a dar un paso más, donde se encuentren que den un paso más. ¿Cómo es este paso más? Bueno, pues como nosotros lo entendemos, hay gente que nunca se ha visto en papel, publicada. Eso es un paso más. Hay gente que sí que lo ha hecho, pero no se ha visto con otros autores de mayor calidad. Compararse y saber autocriticarse es un paso más. Hay gente que lo que va a ver es una visión suya totalmente distinta. Y 150 cosas va a ir más allá de aquí. Si nuestra idea es ayudar a los autores, lo que no vamos a hacer, desde luego, es hacer un libro y decir, fíjala, aquí tenéis el libro, se acaba el cuento. No, eso no es así. Por supuesto, aquel que quiera, nos vamos a poner en contacto con los autores, porque queremos que viváis la experiencia de tener un texto profesionalmente a todos los niveles. Esto quiere decir que vamos a ir generando presentaciones por la geografía española, donde aquellos que estén en el libro y quieran estar frente a un público, y saber lo que es estar frente a un público, y hablar, y decir, ostras, con 150 rosas he tenido todo el proceso, podrán hacerlo. También, por otra parte, evidentemente hay un ganador del certamen, pero hay mucha calidad. De manera que Di Valentis tiene el ojo puesto en varios autores, con los que contactará y a los que irá siguiendo. Porque muchas veces solo hace falta probar la primera cucharada de sopa para ver si está perfecta o está salada. En este caso, puedes ver a alguien que teniendo un don, ha escrito una historia que no está bien acabada. Pero hay cosas que valen mucho la pena. Entonces, en ese sentido, vamos a estar siguiendo a esas personas y ayudándolos a que puedan hacer algo más. Como no sé si os gusta lo que digo, sigo. Va muy bien, sigue. Sí, pero que no haya... Bueno, ¿cómo me iré a tiempo? Porque vamos a empezar. Sí, ¿verdad? Voy a soltar el rollo, pero rapidito. Sí, que me quedo con la cámara. Si quieres hablar de rapidez, léete la página. Vamos a ver. Relatos seleccionados. Mucha gente nos ha dicho cosas súper bonitas en el Facebook, como por ejemplo, sería un honor estar en este libro. Genial. ¿Cómo vais a saber si estáis entre los seleccionados? Evidentemente, no voy a leer los 150 relatos seleccionados. Pero vamos a repartir estos dípticos. ¿Dónde vais a poder leer tanto los ganadores como...? Que no lo vean. Que no lo vean. ¡Ah, qué pilla! Bueno, lo vamos a tener en la mesa ahí fuera y lo repartiremos. Así todos podéis saber si estáis... Lo bueno de esto es que está ordenado alfabéticamente. Qué buena idea, ¿eh? Y de hecho, en el libro tenemos dos índices. Tenemos un índice por paginación y un índice alfabético. Muchas veces dices, a ver qué hay en esta página y qué hay en la otra. Y a veces dices, a ver dónde está tal autor y lo buscas directamente. Bueno, aparte de los elegidos... ¿Elegidos? No, 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 no ha elegido. Le va a mostrar. ¡Sergio, por Dios! ¡Vamos, ya! ¡Sergio, va! ¡Vale! Perdón, 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 yo vengo desde Villarreal, me han dicho que podía contarlo. Bueno, voy a dar los nombres de los finalistas porque finalmente hubieron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis relatos que se salieron en la puntuación de los jueces y que fueron los finalistas. Y son estos. Si hay alguno por aquí, a mí me gustaría que se levantase y aplaudirle. El primer plato se llama Sentimientos encontrados de Raquel Campos Jerez. ¿Raquel Campos? No está. Bueno, pues un aplauso para Raquel, por favor. Raquel Campos creo que está mucho por Facebook, me suena a mí. Y pues, escribir a Facebook ahora. Y bueno, por supuesto, media hora después de que yo salga de aquí, los resultados estarán publicados en Facebook. Porque si no, me tiran tomatazos de estos de Facebook. El segundo relato ganador, finalista, perdón, es Comer con las manos de Rosario Raro. ¿Rosario Raro? Rosario Raro. Pues un aplauso para ellos también. El tercer relato finalista se llama Ese loco negocio que es el amor, de Carlos Férez de Tudela. ¿Está por aquí? ¡Carlos! Yo esta mañana he estado aquí y he visto que la gente comentaba de que iban sus libros. Una mujer soltera, mediana edad también, que tiene una madre neurótica, hipocondriaca, que está obsesionada con que encuentre un novio. Y la chica se pone a buscar, pero con mala gana. Entonces contrata los servicios de una Love Hunter, se va a una cita, y leen esa cita y una sorpresa. Ya que es un chico, voy a decírselo. Cuando me lo acabé de leer, pensé, ¡qué cabrón! ¿Cómo sigue esto? Creo que por esa razón te llevaste muchos puntos. El siguiente relato se llama Volver a empezar, de Javier García Martínez. ¿Javier García Martínez? No. Bueno, pues el último relato se llama Tiene delito. Ha dicho que no la llamemos más, pero bueno, Olga Salar. ¿Me perdonas? Yo estaba detrás de ti esta mañana cuando han dicho, ¿no? Me falta el ganador, me falta el ganador, tranquilidad. Bueno, pues muchas gracias por haberme seleccionado. No sé, es que no... Sí, pues es una chica que va por la calle con el WhatsApp y de repente casi organiza un accidente y entonces su guardia urbano la para y ella se está fijando, jolín, qué bueno que está este hombre y el otro está escribiendo una multa y demás. Y entonces es un momento divertido porque suelo escribir cosas así, o sea... Tiene un final sorpresa también y además como los cuerpos del Estado siempre triunfan, pues... Y bueno, el relato ganador. Bueno, sobre el relato ganador, lo primero que voy a decir son unos pocos adjetivos de por qué ha sido ganador. Pero pocos. Bueno, pues uno, dos, tres. Vamos a ver, es un relato muy original, la idea es muy compleja y está muy bien contada. El nivel literario es altísimo, no tiene fisuras y además tiene momentos en los que el relato es exquisito. Habían otros relatos que también están en este nivel, pero este pues se ha llevado un número mayor de puntos. El relato se llama Un primer encuentro de Piramo y Tisbe de Mara Oliver. ¿Mara Oliver? ¿Mara Oliver? ¡Oh! Se va a creer que es una broma, tío. No, porque dijimos que avisaríamos por teléfono, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Os parece? ¡No! ¿La llamamos a su casa o al móvil? ¡Al móvil! Bueno, vamos a ver si esto funciona. ¡Shhh! Hola, buenas tardes, Mara Oliver, por favor. ¿Oté qué? ¿Eres tú? No, yo soy su madre, un momentito. Mira, me llamo Sergio Hinoz, soy un amigo suyo. ¿Es un amigo? Sí, sí, por favor. Me llamo desde Castellón. ¡Oh, venidia! ¡Bravo! ¡Para, qué amigo! ¿Eh? ¿Mara Oliver? Sí. Mira, buenas tardes. Mira, soy Sergio Hinoz, te llamo desde el Hotel Prada de Madrid. Estamos dando el premio del primer certamen literario de Valentes. Sí. ¿Y has ganado el certamen? No, lo puedo creer. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 Ni siquiera pensaba que era en Tadarosa, la verdad. Ah, vaya, y encima humilde. No estarás a dos minutos aquí, ¿verdad? No, no tengo ganada. ¡Ya! Dime, dime, están todos escuchándote por el micro 200 personas Muchas gracias, no puedo creer la primera vez que ahora no hago No puedo acercarme No, bueno Te hemos echado el menos aquí No último que pensé que pudiera pasar esto si no hubiera hecho lo posible Vamos a seguir, podríamos haber llamado antes para que vinieses Pero bueno, esto demuestra que ni cajo ni cartón No sé, me parece muy bonito Felicidades a todas Bueno, sí ¿La felicitamos a ella también? A la de tres felicidades Una, dos y... ¡Felicidades! Bueno, mientras más y menos Muy rápidamente ¿Podrías contar un poco al público de qué iba tu relato? Pues sea una historia de amor en dos tejados De dos chicos que conoces en un tejado y las vueltas que da el destino y que envejezcan puntos de sol y lluvia como los tejados Bueno, te comento que la editorial se va a volver a poner en contacto contigo Nos vamos a reunir vamos a comentar el que podría ser tu proyecto el libro que vas a publicar con nosotros y te comentaremos todos los detalles Todavía no me lo creo, ¿no? Muy bien Muchísimas gracias ¿De verdad? Bueno, pues muchas gracias a ti Yo, si te parece tengo que colgar ahora estoy ocupado Pero bueno te llamaré yo que me llamo Sergio Vino y soy el director de la editorial y si te parece te llamo el lunes y te dejo el domingo para que lo asimiles Bueno, buenas tardes hasta muy pronto Adiós No le he dicho que además tiene mi número de teléfono personal ¿No? Imagino que se que se lo imagina Bueno, pues espero que la espera haya valido la pena Entonces para finalizar El libro de 150 rosas le vais a tener ahí fuera para poder comprarlo junto al de Mauro que yo sé que habéis preguntado por él todas y todos perdón por lo de todos que se me olvidan los chicos y junto al de Conigy que también salió fue el primer libro que salió con la editorial de Valentis Sí por favor yo pediría a Conigy y a Yolanda creo que eres tú esa cabecita pues que salgáis fuera por si alguien quiere que firme Claro, por eso De todas formas os comento porque ya le voy a cortar me cae muy bien pero le voy a cortar ¿Te invito a un café? ¿Te invito a un café? Vale 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 Bueno, mi última frase va a ser muy corta es daros las gracias otra vez por atendernos por darnos importancia por darnos trascendencia por estar tan pendientes del concurso y deciros que espero volver a veros a todos en el segundo certamen de Valentis Buenas tardes muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias